Purulá es un municipio de mucha lucha y que también tiene muchos recursos naturales en el cual la unión en ese acompañamiento que se le ha dado, se ha dado cuenta que los intereses de los empresarios, de los antiguos y de los nuevos empresarios, porque hay emergentes también, estos están muy interesados en lo que son los recursos naturales, que existen personajes como personas de narcotráfico, como personas políticas interesadas en asesinar a dirigentes y es una mínima estrategia que han venido haciendo y lo hemos dicho, la relación que tienen todas las hidroeléctricas, los dueños de las hidroeléctricas, que ya se ha mencionado mucho, los asesinatos, las amenazas directas e indirectas, la criminalización, los asesinatos se han quedado impunes, por ejemplo, asesinatos de la primavera, asesinatos de aquí de Cobán, asesinatos de ahí de Purulá, o sea, estamos hablando de muchos líderes asesinados y que han quedado impunes. La problemática agraria es una voluntad política que puede la solución, nunca ha habido política para la solución, porque todo lo que están haciendo es aprovecharse en este gobierno para agilizar las autorizaciones de las licencias para las empresas que se dedican solo a extraer los recursos naturales del país. En este caso, hacemos como decir, un llamado a la Comisión Internacional, a las autoridades conscientes que todavía fue una vez en la semana, en referimos a derechos humanos que contribuyan para ayudar a expresar todas las situaciones, a la Corte de Constitucionalidad, que nos ayude, porque desde ahí, aquí hay más un Congreso, un Congreso que existe la corrupción.